Los navieros en este país son los que tienen la verdadera anarquía en el transporte de carga, porque le cobran a los dueños de la carga un precio casi el doble de lo que nos pagan a nosotros como transportistas. Y ellos, en cambio, lo quieren todo. Y una muestra de ello es, qué bueno que la ciudadanía sepa que vía es el CONEP, los dominicanos y las dominicanas pagan un combustible más caro del mundo, porque para el transporte, ellos, por lo que nosotros cobramos del puerto a cualquier pueblo de la ciudad de Santo Domingo, a cualquier punto, que cobramos entre 7, 8 y 9 mil pesos, ellos por un tanquero de combustible a 100 metros de distancia cobran 68 mil y tanto de pesos. Y eso es lo que ellos quieren, que el sector de transporte llegue a la gran oligarquía, que los grandes empresarios también abarcarlo todo, porque ellos entienden que debe ser todo para ellos, y por eso el afán de desplazar. Ahora, ellos hablan de las cargas de los puertos, pero ustedes a ellos han interesado en ir a Bajo Yuna, a sacar la producción agrícola de Bajo Yuna. Ustedes lo han oído a ellos en algún momento, ir a los campos de moca, a sacar la producción de campos de moca para llevarlo a los mercados. Ustedes lo han escuchado a ellos ir a los valles de San Juan, a buscar toda la producción de San Juan para traer a los caminos. A ellos lo que les interesa es los puertos, porque es el conocimiento de todos, y aquí hay que hablar claro, que aquí todo el mundo sabe cuántos contenedores han agarrado en los puertos con doble fondo, y entre fondo y fondo todo el mundo sabe lo que hay. Y ahí nos viene involucrado un camionero de fenotrado. Todo el mundo sabe en este país de dónde viene eso. ¿Parece nada, caballeros? ¿Pero no lo usate? ¿Pero no lo usate?